Hola que tal amigos y amigas de youtube en este día pues les traigo la séptima parte con esta parte pues estaremos ya finalizando el curso de cómo podemos crear nuestro blog estilo página web para las personas que me están viendo por primera vez pues estos vídeos les invito a que se pasen por mi canal se suscriban y aquí pues encontrarán pues desde la parte número 1 hasta la parte final que es la que estoy grabando el día de hoy ok sin nada más que decir comenzamos en este tutorial pues les voy a enseñar pues lo que me ha quedado pues enseñarles que es cómo poner una cámara de vigilancia cómo proteger el contenido también le estaré enseñando a cómo podemos poner la caja de youtube que dice que no les deja poner también pondremos una emisora de radio cambiar el tipo de letra yo le estaré dejando pues el link de descarga y información de vídeo para que ustedes tengan pues estos códigos ok vamos a copiar el primer código de la cámara de vigilancia vamos a seleccionar todo el código damos clic derecho y damos en copiar minimizamos si estoy yendo muy rápido pues ustedes pueden pausar el vídeo ok una vez que estén en en su blog se van a ir a esta pestaña y van a seleccionar diseño aquí en diseño pues los vamos a ir a la pestaña de añadir un gadget y vamos a añadir un htlm javascript esperemos un momento a que cargue la página aquí vamos a pegar el código damos clic derecho pegar y vamos a dar en guardar esperamos un momento a que guarde los cambios vamos en guardar disposición y ahora los vamos a ir a nuestra página en blogger vamos a refrescar o actualizar y como ustedes ven pues aquí está la cámara de vigilancia ahora los vamos a ir nuevamente pues a nuestros códigos que tenemos aquí y vamos a proteger el contenido vamos a copiar el código htlm igualmente hasta donde dice script entonces vamos a copiar este clic derecho y damos en copiar nos vamos a ir a nuestro blog y primero les quería indicar cuando es protección del contenido quiere decir que cuando las personas visiten nuestro blog y den clic derecho les aparecerá este recuadro que miran en pantalla y les dará la opción de guardar imagen como entonces de eso vamos a proteger porque si no pues se podrán descargar el contenido de nuestro blog ok entonces nos vamos a ir nuevamente a diseño vamos a añadir un gadget y vamos a añadir htlm igualmente damos un clic derecho y damos en pegar damos en guardar disposición guardar perdón y damos en guardar disposición una vez hecho esto damos en actualizar la página y si nos vamos a una entrada que nosotros tenemos damos clic derecho y no nos aparece el cuadro ok entonces así ya no podrán descargar el contenido entonces seguimos ahora vamos a irnos pues a la caja de youtube vamos a seleccionar el código htlm damos clic derecho y damos en copiar nos vamos a ir a nuestro blog vamos a añadir un gadget vamos a ir a htlm de igual manera aquí pues vamos a pegar pues nuestro código esperemos un momento nuevamente a que carguen damos en un espacio en blanco clic derecho pegar y aquí podemos poner youtube y aquí donde dice suscríbete a mi canal aquí vamos a borrar esto desde donde dice youtube vamos a borrar y aquí vamos a poner nuestro canal un ejemplo va a poner frutos y doy en guardar doy en guardar disposición me voy a mi blog voy a actualizar y como ustedes ven me aparece mi canal a las personas me dicen que aquí no les aparece nada que les pone error eso les pone error es porque como ustedes han abierto su canal de youtube recientemente y no tienen pues vídeos subidos no tienen suscriptores tampoco tienen mucha reproducción entonces hasta que no tengan todo eso pues no les aparecerá pues la caja de comentarios de youtube ok entonces quería aclarar eso y seguimos ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner una radio emisora de radio primeramente vamos a copiar el código de la página damos clic derecho y damos en copiar voy a minimizar entonces ustedes lo único que hacen es pegar el código dan clic derecho pegar y dan en enter una vez que estén en enter pues ya les enviará a esta página lo único que van a hacer es buscar emisora de radio seleccionan buscar emisora de radio y aquí en esta parte dice seleccione un género aquí van a seleccionar el género que ustedes quieran pues yo en mi caso voy a seleccionar de los 70 y automáticamente pues los buscará el género pues de los años 70 ok si quieren escuchar ustedes lo único que hacen es antes de ponerlo en su blog pues lo primero lo escuchan yo no lo voy a escuchar voy a copiar pues ya la obtención de la ip entonces yo doy un clic y aquí me va a abrir las ip pues para poder poner nuestro reproductor yo voy a copiar la primera ip porque los da tres opciones entonces yo voy a copiar voy a minimizar vamos nuevamente a lo al código de emisora de radio y vamos a copiar el siguiente código que es este de aquí ustedes van a copiar voy a minimizar se van a ir nuevamente a su explorador van a abrir una pestaña o lo copian clic derecho y lo pegan entonces una vez que ustedes lo hagan esto les enviará pues a esta nuevamente a esta página y aquí ustedes van a dar clic derecho ya teniendo el la ip copiada que anteriormente lo copié entonces se meten nuevamente esta página aquí van a pegar la ip dan en pegar y dan en enviar ip como ustedes ven pues aquí ya los aparece voy a voy a pausar el audio porque si no no quiero tener problemas de copyright entonces aquí ya los aparece pues los reproductores que más los gusta a nosotros entonces yo en mi caso voy a copiar el primero que está aquí entonces cómo vamos a copiar vamos a copiar el código htlm vamos a seleccionar todo con un clic damos clic derecho y damos en copiar todos como ya tenemos esto vamos a cerrar estas ventanas que ya no utilizamos ay perdón nos vamos a ir a nuestro blog y vamos a ir nuevamente a diseño vamos a añadir un gadget y vamos a nuevamente htlm javascript damos clic derecho pegar y aquí ponemos radio y vamos a dar en guardar 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 he cambiado este fondo de pantalla porque anteriormente pues era un fondo de madera para que ustedes cambien tanto las letras de aquí quieran cambiar las letras o el fondo de pantalla de esta parte de aquí lo único que vamos a hacer es ahora no voy a poder copiar el código porque como estamos protegiendo nuestro contenido entonces para que los deje copiar los códigos voy a eliminar el código de protección a ver si no me equivoco es de este de aquí porque si no no me dejaría pues hacer lo que vamos a copiar los códigos ok entonces lo eliminó lo voy a actualizar entonces ahora si doy clic derecho como ustedes ven me aparece esta ventana y voy a dar en inspeccionar elemento ustedes si no les aparece esta ventana es porque ya les digo está la protección del contenido de nuestra página web entonces ustedes tienen que eliminar un momento hasta que puedan hacer estos cambios que vamos a hacer entonces damos un clic en esta imagen clic derecho y damos en inspeccionar elemento como ustedes ven pues lo selecciona la imagen de fondo si yo me posiciono en esta donde estás un rayado de color celeste o azul como ustedes le quieran decir en esta parte de arriba del lado izquierdo superior los ponen las medidas que son de 1263 x 391 donde ustedes se van a su photoshop y lo hacen de esas medidas entonces para saber la imagen en real entonces los vamos a ir al lado derecho donde yo estoy moviendo mi mouse entonces ya sabe vamos a copiar esta ubicación vamos a dar un clic derecho y vamos a dar donde dice copiar link de andens entonces damos un clic nos vamos a ir a nuestro blog vamos a irnos a plantilla vamos a ir a edición de htlm a tlm Gracias. 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 Entonces como ustedes ven yo a mi fuente yo lo he cambiado y le he puesto la de la que ustedes miran en pantalla la que dice american capitán le he puesto esta esta fuente a ustedes pues tendrán otra fuente lo único que van a hacer es seleccionar la fuente que ustedes quieran si quieren arial o el vertical o la fuente que ustedes quieran en el photoshop pueden ver el tipo de letra que ustedes quieran cambiarla y lo único que van a hacer es reemplazar el tipo de fuente un ejemplo si está un ejemplo yo tengo esta entonces lo único que hago es borrar la fuente y copiar la fuente que ustedes quieran yo voy a un ejemplo voy a copiar arial ahora voy a copiar esta doy en copiar y voy a pegar en medio de las comillas arial entonces pongo pegar una vez hecho esto pues voy a eliminar esto de aquí también y doy en guardar cambios esperemos un momento a que guarde los cambios listo ya guardo los cambios de la plantilla entonces vamos a ir a nuestro blog y vamos a refrescar y como ustedes ven pues ya me ha cambiado la letra en modo arial y así sucesivamente ustedes pueden cambiar pues la letra que ustedes más les guste ok y aquí pues en el lado tanto en el lado izquierdo aquí dice font aquí también pueden cambiar pues si quieren hacerle más más grande o más ancho pues de aquí tienen que dice 14 píxeles por 21 píxeles aquí le pueden dar un ejemplo un 18 un 12 ya depende de ustedes entonces yo no lo voy a cambiar porque el tipo de letra me gusta de esa manera entonces lo único que ya cuando cambien pues le dan en guardar nada más o igual manera pues ya verán los cambios efectuados aquí ok entonces ya tenemos ya cambiado tanto el fondo de pantalla pues de nuestro slider también pues hemos aprendido pues a poner la cámara les explicado también esto de la caja de youtube también hemos puesto una radio protección del contenido ya les digo cuando pongan antes de poner la protección de contenido pues primero hagan el cambio del fondo del slider de esta pantalla de aquí antes que pongan en la protección del contenido ok espero pues de este vídeo les haya servido que se sigan pues suscribiendo a mi canal de youtube me dejen sus comentarios en mis redes sociales facebook twitter google más y pues de este vídeo pues me dejen un like y puedan compartir con sus amigos ok yo sin nada más que decir me despido adiós y